Hola, hola mis amigos. Hoy les voy a compartir los mejores looks para las mujeres rellenitas. ¿Me acompaña? Si tú eres una mujer rellenita, luce radiante con los mejores looks para mujeres rellenitas. Recuerda que debes sacarle provecho a tu talla y debes sentirte segura en cada momento. Siempre podrás encontrar ropa de tallas grandes. Atrévete a armar tu propio looks y brilla como nunca. Vestidos. Muchas mujeres gorditas piensan que ellas no tienen derecho a usar vestidos. Puedes elegir algo casual y esto te dará un toque mucho más juvenil. Puedes elegir un vestido estampado con colores vivos, te quedará excelente. Faldas. Una falda siempre será una buena opción para ti. Te hará lucir muy bien. Así pierdeles el miedo. Solo debes tener en cuenta que el largo de la falda no termina en la parte más ancha de tus piernas. Puedes optar por la falda tipo A. Blusas. Las blusas ideales para las mujeres rellenitas son aquellas que pueden ajustarse debajo del busto. De esta manera se crea un efecto en la cintura que disimula esos rollitos. Por otra parte muchas mujeres optan por las blusas sueltas y más de color claro para que tu rostro resalte. Pantalones. Para elegir bien tus pantalones asegúrate que estos te queden bien arriba de la cintura. Así haces que tus caderas sobresalgan. Espero que les haya gustado estos looks para mujeres rellenitas. Comenten, compartan, suscríbanse al Club de Sheik. Tóquenla en la campanita. Les doy un beso. Hasta la próxima. Bye.